Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo de La Medina y me da un gusto tenerte aquí en el canal de la Universidad de Iso. El único canal en YouTube donde te explicamos de manera sencilla y de manera fácil las herramientas, las metodologías y las normas que se tienen actualmente para que tú puedas desarrollar en tu organización la mejora continua. Mientras estés aquí, pues te pido que te suscribas y que también actives todas las notificaciones para que no puedas perderte futuros contenidos que estoy preparando para ayudarte a ti y mejores tu desempeño profesional. Pues bueno, el día de hoy, como ves el título, te voy a compartir las 7 claves de los procedimientos exitosos. Y este capítulo lo desarrollé porque recientemente estábamos platicando con algunos de ustedes de la comunidad de Latinoamérica que sigue el canal de la Universidad de Iso y me comentaban que ya tenían más de 2, más de 3 años con un sistema de gestión de calidad y que de cierta manera veían un área de oportunidad en la aplicación de los procedimientos, que el personal realmente aplicara lo que se venía estableciendo en los procedimientos. Muchos de ustedes de seguro también tienen ese mismo problema en sus sistemas de gestión de calidad. Pues bueno, el día de hoy me desperté y dije, tengo que hacer un capítulo donde yo les pueda compartir esas 7 claves que en este tiempo de mi experiencia he identificado y que realmente he compartido en las empresas que he implementado sistemas de gestión de calidad con las normas ISO 9000 y con cualquier otra norma como la norma relacionada con la seguridad de salud en el trabajo que le hizo 45000, con la norma de inocuidad alimentaria que le hizo 22000, donde de cierta manera si los procedimientos no se aplican o el personal no los aplica como se tiene establecido, realmente los procesos no van a lograr esa eficacia esperada. Y al momento de que los procesos no logran esa eficacia esperada, pues obviamente no se logran los objetivos de calidad y por ende no se logra la política del sistema de gestión que tú estás implementando o que estás manteniendo en tu organización. Pues bueno, este capítulo te voy a compartir las 7 claves de los procedimientos exitosos. Y te vas a dar cuenta que esas claves tienen que ver mucho con el sentido común. También tienen que ver mucho con que tú tengas un sistema amigable, con que tú tengas un sistema transparente y con que tú también tengas un sistema de gestión intuitivo. Recordemos que el personal realmente va a aplicar los procedimientos cuando vea que esos procedimientos están ayudando al sistema, están ayudando al proceso y están ayudando a mejorar sus competencias del personal en la misma organización. Pues bueno, vamos a comenzar. Y estas 7 claves yo las llamé las 7 C de los procedimientos exitosos. Y ahorita te voy a comentar por qué son 7 C. La primera C tiene que ver con que tú tengas un procedimiento claro, que todos los procedimientos estén claros, para que estos procedimientos se puedan entender, estén realizados y documentados por el personal que desarrolla las actividades del procedimiento. Aquí yo te explico que al momento de que tú establezcas un procedimiento, sea totalmente claro. Sea totalmente con el lenguaje del personal que aplica y desarrolla los procedimientos y que quede claro para todos los puestos y áreas que participan en la aplicación de ese procedimiento. El procedimiento tiene que ser totalmente claro y transparente para que la gente, para que el personal involucrado lo aplique. Por eso es muy importante que quien documente o quien realice el procedimiento, sea el mismo personal que lo va a aplicar. Por eso es muy importante que tú le apoyes a las áreas a que estos procedimientos los documenten, el mismo personal del proceso y el mismo personal que desarrolla el sistema de gestión y el proceso como tal. También tiene que quedar claro cuál es el objetivo del procedimiento, también tiene que quedar claro cuál es el alcance del procedimiento y también tiene que quedar claro cuáles son las políticas y en su caso el vocabulario que se tiene que hablar en el procedimiento. Porque recordemos que cuando hay procedimientos y hay en los mismos procedimientos, hay términos que para un lenguaje común tienen un diferente significado. Por eso es que tus procedimientos tienen que ser muy claros y también tienen que ser claros en cuanto a qué información o qué entrada necesita el procedimiento para que el mismo procedimiento se ponga a trabajar y el mismo personal genere los resultados esperados, ya sea para el cliente final o para el proceso subsecuente. Por eso es que ahorita evalúa si realmente el error que tú estás estableciendo, que estás identificando en tu sistema de gestión de calidad realmente tiene que ver con que tus procedimientos no sean claros, no sean, no sean, sean muy rebuscados, sean muy difícil de entender. Por eso evalúa si realmente tus procedimientos son claros. La otra C es de que el procedimiento tiene que ser conciso y conciso para que el mismo procedimiento nos ayude a ahorrar tiempo y de preferencia que cuando tú establezcas tu estructura documental de los procedimientos lo establezcas con un diagrama de flujo. Y obviamente este diagrama de flujo tiene que venir acompañado por su descripción de actividades porque esto nos va a dar que el procedimiento sea conciso. El diagrama de flujo recuerda que le va a ayudar a entender al personal involucrado o a las áreas involucradas en el procedimiento cuál es la logística y qué es lo que tiene que hacer cada quien y en qué momento. Y por qué no, también cuáles van a ser los puntos de control del procedimiento porque recuerda que cualquier decisión en un procedimiento es un punto de supervisión y es un punto de control que te va a asegurar el resultado del mismo procedimiento. Recuerda que el diagrama de flujo es la representación gráfica del procedimiento. Por eso, de cierta manera, yo siempre les exijo a las empresas y siempre solicito que en todos los procedimientos venga un diagrama de flujo porque eso nos va a dar claridad y también nos va a dar que el procedimiento, que el contenido del procedimiento sea totalmente conciso. ¿Para qué? Para que tú puedas ahorrar tiempo y para que también se puedan entender esos procedimientos. Otra C pues tiene que ver con que tú hagas procedimientos para que el procedimiento tenga sentido y esta coherencia tenga que ir alineada a los objetivos del proceso, a los objetivos del sistema de gestión que tú estás implementando y a las funciones del puesto. Tiene que haber esa coherencia y esa alineación de actividades con el proceso, con el sistema y con las actividades que realiza el puesto que involucra en el procedimiento. Y tiene que ser también coherentes con las competencias que tú vas a desarrollar en el puesto y con la capacitación que se le ha dado al personal como tal. Si no hay esa coherencia en los procedimientos, realmente creo y considero que por eso en tu organización no se están aplicando los procedimientos como se tienen establecidos en tu sistema de gestión. Otra C pues tiene que ver con que tengas procedimientos concretos. Hay que centrar la idea, hay que alinear la idea, que se tenga claro el objetivo, como te comentaba, que se tenga claro el alcance del procedimiento, dónde se va a aplicar el procedimiento, en qué momento se va a aplicar y por quién lo va a aplicar. Eso tiene que ver mucho con el alcance del procedimiento, incluyendo también que seas concreto en las actividades que agregan valor. Te comento que básicamente, al momento de que eres concreto, vas a asegurar que el procedimiento realmente gestione esas actividades de aseguramiento de calidad. Recuerda que las actividades de aseguramiento de calidad nos van a proporcionar confianza de que se van a cumplir los requisitos establecidos en el proceso. También recuerda que al momento de ser concretos, también estamos estableciendo las actividades de control de calidad. Y recuerda que las actividades de control de calidad tienen que ver con que nosotros logremos o se compare realmente con los criterios establecidos en el mismo procedimiento. Hay que también ser concretos, que el procedimiento sea concreto en las salidas que van hacia los clientes internos y también tienen que ser concretos en las salidas en caso de que el procedimiento genere productos o servicios para el cliente final. Por eso es muy importante que tú seas muy, que el procedimiento sea muy concreto para que tengas tus procedimientos exitosos en tu sistema de gestión de tu organización. Y esto abarca para cualquier sistema de gestión. Créeme que estas siete claves que te estoy compartiendo tienen que ver para cualquier tipo de sistema de gestión, ya sea de calidad, un sistema de seguridad de salud en el trabajo, un sistema de gestión de inocuidad, un sistema de gestión de medioambiental, un sistema de seguridad de la información, cualquier tipo de sistema. ¿Para qué? Para que el personal realmente lo aplique. Otra C, tiene que ver con que tú tengas procedimientos completos. Y esto va a minimizar la curva de aprendizaje del personal que participa en la aplicación del procedimiento. Y también esto va a ser el medio de mejora porque va a apoyar la eficacia y la eficiencia del proceso como tal. Por eso te comento que tu procedimiento tiene que ser lo más completo. ¿Y a qué me refiero? Yo cuando hago procedimientos establezco la siguiente estructura. Un procedimiento tiene que tener un objetivo que vamos a lograr con la aplicación de ese procedimiento. Un procedimiento también tiene que tener un alcance. ¿Cuáles van a ser las limitantes? ¿Dónde vamos a aplicar ese procedimiento? ¿Dónde no se va a aplicar? Por eso es muy importante que tú establezcas en tu estructura del procedimiento el alcance como tal. También yo te comento dentro de una estructura de un procedimiento también establezco el vocabulario porque en el vocabulario establecemos o el personal que aplica el procedimiento establece la definición de ciertas palabras que se ocupan en la aplicación del procedimiento. También en la estructura que yo manejo en los procedimientos también establezco las políticas o lineamientos. Que esas políticas o lineamientos se tienen que aplicar para lograr los objetivos que persigue la aplicación del procedimiento. Y obviamente, como te había comentado, en todos los procedimientos que yo implemento en las organizaciones, establezco el diagrama de flujo. Porque como recordarás, un diagrama de flujo también establece, es la representación gráfica de la aplicación de las actividades y también establece la logística del procedimiento. De hecho, hay mucha confusión entre un proceso, un procedimiento y un instructivo de trabajo. Da clic acá arriba y aquí te explico la diferencia entre un proceso, da clic acá arriba, la diferencia entre un proceso, un procedimiento y un instructivo de trabajo. ¿Vale? Ahora también, dentro de la misma estructura, también establezco, una vez que establecemos el diagrama de flujo, también yo te establezco la descripción de actividades que viene siendo, aquí establecemos el qué, cómo, cuándo, para qué de cada actividad que mencionamos en el diagrama de flujo. Y también establezco dentro de mi estructura de los procedimientos, también establezco prácticamente una sección relacionada con los documentos, con los documentos que tienen que ver con el mismo procedimiento, ya sea formatos, registros, diagramas, etcétera, o con los anexos que de cierta manera tienen que ver con los documentos relacionados que también se mencionan en el contenido del procedimiento. Por eso te digo, evalúa tus procedimientos y evalúa si realmente están completos. Ahora bien, no confundas el procedimiento, no es lo mismo que un mapa de procesos ni que un proceso. De hecho, da clic acá arriba y acá te explico cómo hacer un mapa de procesos para tu sistema de gestión de calidad. ¿Vale? Ahora, la sexta C, ¿cuál va a ser? Pues básicamente tienes que tener procedimientos correctos y cuando yo te hablo de que tengas procedimientos correctos, te estoy hablando que tengas procedimientos que puedan generar confianza. Aquí estamos hablando de las actividades de aseguramiento de calidad. Recuerda que un sistema de gestión de calidad tiene actividades de planeación de la calidad, tiene actividades de aseguramiento de calidad y también tiene actividades de control de calidad. Por eso es que tus procedimientos tienen que generar esa confianza y esa confianza como la base generar estableciendo dentro del contenido de tu procedimiento los controles para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso o del sistema de gestión que tú estás estableciendo. Recuerda, los procedimientos tienen que ayudar al proceso y el proceso tiene que ayudar al cumplimiento de los objetivos de tu sistema de gestión de calidad. Y me refiero cuando tú establezcas procedimientos correctos para generar confianza de que tú establezcas los controles para las actividades de inspección, verificación o validación si aplican en tu procedimiento. Mínimo, debe de haber una actividad de control de calidad en cada procedimiento ya que esta nos va a asegurar que el procedimiento realmente agregue valor al proceso. ¿Vale? Si tú tienes un procedimiento donde no hay una actividad de control ya sea una verificación una revisión una inspección una validación el procedimiento no está sirviendo de nada. Por eso evalúa. Tiene que haber mínimo una actividad de verificación o de inspección o de validación o de revisión como tal. Alguien tiene que asegurarse que realmente el procedimiento está generando las salidas que estamos esperando y para eso establecimos el procedimiento como tal. Y la última C pues básicamente tiene que el contenido de tus procedimientos tiene que tener un contenido cordial y por cordial me refiero a que sean los procedimientos sean amigables que el personal al momento que los vea los vea y se enamore del poco contenido con gran contenido que tenga. Tú puedes tener un procedimiento de dos, tres hojas y puede tener los controles mínimos. Olvídate de esos procedimientos de más de ocho hojas o sea realmente realmente son procedimientos tediosos realmente son procedimientos de por sí muchas veces la gente no los lee imagínate tú le das un documento con un procedimiento de más de catorce hojas pues créeme que no lo va a leer. Como te comentaba tienes que tener procedimientos que enamoren que sean sencillos que sean amigables y al momento de que tú tengas procedimientos amigables e intuitivos vas a generar la base para la mejora continua recuerda que la base para mejorar tiene que tener contenido amigable ese contenido tiene que generar confianza de que realmente el procedimiento nos va a asegurar el resultado previsto y que va a asegurar el objetivo del procedimiento y también esto va a incentivar la mejora continua en tu organización pues bueno estas son las 7C para que tú tengas procedimientos exitosos evalúa el contenido de tus procedimientos y evalúa si el contenido de tu procedimiento cumple con esta C si realmente tienes procedimientos claros si realmente tienes procedimientos concisos para ahorrar tiempo si realmente tus procedimientos son coherentes que tengan sentido que aseguren las actividades de calidad que sea un referente para las actividades de control de calidad también evalúa que tus procedimientos sean concretos sean completos sean correctos y totalmente sean cordiales si tú en tu sistema de gestión de calidad tienes procedimientos que les falta alguna C realmente hay los cambios necesarios para que tengas procedimientos exitosos pues bueno esto es lo que yo te quería comentar en este tiempo que he llevado la implementación de los sistemas de gestión básicamente pues tengo experiencia desde el año 2000 en esto de los sistemas de gestión de calidad espero que el contenido que te presenté en este video blog realmente te ayude a mejorar la gestión la gestión adecuada y para que esa gestión adecuada realmente te ayuda a cumplir los objetivos del proceso y también te ayuda a cumplir con tu política de tu sistema de gestión que estás implementando en tu organización pues bueno aquí te dejo algunos videos que también te pueden ayudar a aumentar las competencias de tu persona de tus competencias en tu sistema de gestión también te recuerdo que te suscribas aquí al canal de la universidad hizo actives todas las notificaciones para que no te puedas perder futuros contenidos y también ve todos nuestros videos en el canal de la universidad hizo escúchenos por spotify como la universidad hizo y síguenos en nuestras redes sociales que son facebook instagram y linkedin como la universidad hizo pues bueno yo soy Edgar Mirina y me dio un gusto tenerte una vez más aquí en la universidad hizo hasta luego de la universidad de la universidad Gracias.